Hola, bienvenido al Observatorio Regional del Ecosistema del Microemprendimiento en Valparaíso, una iniciativa de la Dirección de Innovación y Emprendimiento de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, que está siendo financiada por el Ministerio de Desarrollo Social y que busca articular la oferta pública y privada de programas de apoyo al microemprendimiento para así fortalecer el apoyo que se les da a los emprendedores y a sus negocios dentro de la región. Esta plataforma les permitirá a ustedes, instituciones, medir el impacto que sus programas están generando en sus beneficiarios. Además, a ustedes, emprendedores, les permitirá visualizar toda la oferta pública y privada que existe de programas de apoyo al microemprendimiento en la quinta región. Por eso, los dejo cordialmente invitados a que se unan a esta página y a esta plataforma para así fomentar el ecosistema del microemprendimiento en la quinta región. ¡Los esperamos!